Música Ya marchando al héroe cuando volverás Porque yo no aguanto esta soledad Esa noche fría es mi fiel compañera Regresa por favor que mi alma te espera Música En el momento te he pensado en ti Quisiera saber si vuelves a mi Le diga a la luna que me haga un favor Que te diga si no vuelves muero de amor Música Ya marchando al héroe cuando volverás Porque yo no aguanto esta soledad Esa noche fría es mi fiel compañera Regresa por favor que mi alma te espera Yo quiero acabar más la soledad es mala miro al ronador y me da ganas de llorar Todos los peluches tirados en la cama lleno de tristeza Preguntan si volverás Música Ya quiero acabar más la soledad es mala miro al ronador y me da ganas de llorar Todos los peluches tirados en la cama lleno de tristeza Preguntan si volverás Música Mira como me tienes sufriendo Ven y calmar toda esta ansiedad Se ha acabado toda mi impaciencia Ven tanto vivir esta soledad Música Mira como me tienes sufriendo Ven y calmar toda esta ansiedad Se ha acabado toda mi impaciencia Ven tanto vivir esta soledad Ven y calmar toda esta ansiedad 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 Ay, olvida Ay, olvida Ay, olvida Díaz, tú me haces Díaz, tú me haces Díaz, tú me haces